bien aquí estamos hablando de el meta arséniato de radio y estamos hablando de un oxizal también en este caso vamos a trabajar con el átomo aquí entonces sería el radio tenemos tres átomos de radio y aquí de arsénico dentro del paréntesis nos indica el subíndice 1 tenemos que multiplicarlo por el 2 afuera del paréntesis 2 por 12 entonces tendremos dos átomos de arsénico y oxígeno nos indica el subíndice 4 lo multiplicamos por el índice que está fuera del paréntesis 4 por 12 es igual a 8 y cuando sumamos todo eso nos da 13